Bien, sin más preámbulos, mis apreciados estudiantes de nuestra Modesta Casa de Estudios, damos inicio al desarrollo de nuestra sesión de clases el día de hoy, jueves 19 de agosto del presente año 2021. Tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra Modesta Casa de Estudios, y esta clase va dirigida a los estudiantes del segundo año de secundaria sección A. Estamos con el acompañamiento del Ministerio de Educación, así como también de la Unidad de Gestión Educativa Local en la supervisión de todas las clases en el nivel primaria y secundaria. Vamos entonces a ubicarnos ya para desarrollar nuestra sesión de clases. Nosotros en clase anterior hemos estado hablando acerca de lo que aconteció en el protectorado, ¿correcto? Si yo le pregunto a Damaris Micaela Yovya Cortés, ¿qué fue el protectorado? Ella me responderá. Profesor, fue un tiempo en la historia del Perú que abarcó desde el 28 de julio de 1821, día de la proclamación, hasta, escúchame bien, hasta el 20 de septiembre de 1820. 14 meses duró la presencia del general San Martín en el poder. El mismo general San Martín Damaris, el mismo general San Martín, no pensó que solo iban a ser 14 meses. Nosotros sabemos que fue 14 meses por lo acontecido en este corto tiempo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué razón termina el protectorado en tan corto tiempo? Por el retiro definitivo del general San Martín. Sí señor, todos recordaremos esta fotografía. Claro, ahí tenemos la presencia del general San Martín, libertador del sur, y tenemos la presencia del libertador del norte, Simón de José de Santiago, por la Santísima Trinidad, Bolívar Palacios y Soto más conocido como Simón Bolívar. Todos sabemos que en el protectorado, los enfrentamientos que tuvo el general San Martín con los realistas fueron derrotas, derrotas, derrotas y más derrotas. No hubo ninguna victoria. El general San Martín, muy conscientemente, al ver que su ejército era derrotado por los realistas que otra vez estaban resurgiendo a cargo de la CERNA, no tuvo más remedio que viajar desde nuestra ciudad capital con destino al norte del Perú y llegar hasta la gran ciudad de Guayaquil. Según los datos de la historia, la entrevista en Guayaquil con el libertador del norte, Brigitte Malky Chávez, fueron los días 26 y 27 de julio de 1820. Según los datos de la historia, a puerta cerrada. Trataron varios temas que hasta ahora son controversia en la historia. Pero lo que sí se sabe es que el general San Martín viajó hasta Guayaquil para pedirle ayuda al libertador Bolívar para que éste, con su ejército, aplaste a los realistas. ¿Y qué es lo que encontró San Martín? Una negativa en respuesta por parte de Bolívar. San Martín insistió una, dos, tres, cuatro, muchas veces Brigitte Malky. ¿Y qué es lo que le propuso San Martín a Bolívar? Mi general, ayúdenos a concluir la consolidación de la independencia del Perú. Ayúdenos, mi general. Le dijo San Martín a Bolívar. Y Bolívar dijo, no, yo también estoy en la tarea de liberar a los pueblos del norte. Fue tanto así que el general San Martín le dijo a Bolívar, mi general, si usted viene conmigo, yo me pongo bajo sus órdenes. Mira lo que le dijo Ariadna Isabel Bellido Miranda. Si usted viene conmigo, yo me pongo bajo sus órdenes. ¿Qué tal humildad del general San Martín? ¿Y sabes qué cosa le respondió Bolívar a Adriana Isabel Bellido Miranda? Le dijo, no, mi general. Dos soles no pueden brillar en un mismo firmamento. El general San Martín entendió y comprendió el mensaje en Guayaquil. Señores, este encuentro era bastante claro. El general Bolívar quería ser el otro galán de la novela en el Perú. El general Bolívar también quería figurar en los anales de la historia del Perú. Por esa razón le dijo, dos soles no pueden brillar en un mismo firmamento. O eres tú o soy yo. Y el general San Martín entendió el mensaje de Bolívar. Se despide de él. Míralo, míralo. Se despide de él. Se regresa al Perú el general San Martín. Convoca a Congreso. Y dice a viva voz que se retiraría del Perú para siempre. No puede ser, expresaron los congresistas. No puede ser, dijo todo el Congreso. Señores, el general San Martín había instalado ya el primer Congreso de la República en el Perú. Y ese primer Congreso de la República estaba presidido nada más y nada menos por el ilustre Francisco Javier de Luna Pizarro. No lo podían creer. La gente estaba consternada. La gente estaba anonadada. La gente estaba sorprendida. Miren ustedes, sí. Sorprendida del retiro y de la renuncia del general San Martín. Cuando la gente le preguntó a San Martín, ¿Pero por qué te vas si tú prometiste protegernos? San Martín le dice, escúchame bien. Brigitte, Damaris, Fernanda, San Martín responde y le dice, cuando esté lejos, comprenderás por qué me he ido. Cuando esté lejos, comprenderás por qué me he ido. Y la gente no comprendió. Y la gente va a comprender. Miren ustedes, después, cuando llega Bolívar al Perú, dice, ¡Ah, ya sé! Tenía que irse San Martín para que venga Bolívar. Porque si San Martín se quedaba, Bolívar nunca venía, mis apreciados estudiantes. Si San Martín se quedaba, Bolívar nunca venía. Y la historia hubiese sido otra. No estaría contando esta. San Martín se fue porque estaba enamorado del Perú. San Martín se fue porque quería lo mejor para el Perú. San Martín se fue porque quería un Perú libre. De la presencia de España. Si no, él se hubiese quedado. ¿Me entendiste, Brigitte? San Martín sabía que si él se iba, vendría Bolívar. Y si él no se iba, Bolívar nunca vendría. Y otra vez los españoles hubiesen tomado nuestra ciudad capital. ¿Sí, señor? San Martín se va porque sus ideales fueron solidarios, democráticos, constitucionales. Acuérdate que el general San Martín crea la primera constitución política del Perú. 1823, con el pensamiento sanmartiniano. ¿Qué es lo que expresa San Martín antes de retirarse? Dice a viva voz. Peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo. Si no, la anarquía os va a devorar. Mira tú, San Martín se va diplomáticamente, educadamente, respetuosamente, del Perú. Perú se retira el general San Martín un 20 de septiembre de 1822. Se sabe por los datos de la historia que viajaría a Chile y luego meses más tarde residiría en su tierra natal argentina. Pero él estaba siempre atento a todo lo que acontecía en el Perú, a pesar de estar lejos. Se va San Martín y el Congreso de la República, escúchame bien, Nicole. Se va San Martín y el Congreso de la República, presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro, se reúnen en el Congreso y nombran al primer presidente de la historia nuestra. Al primer presidente de la historia del Perú. ¿Y saben quién es Kayla? ¿Saben quién fue el primer presidente en la historia del Perú? Kayla. La historia fue nada más y nada menos José de la Riva Agüero. ¿Cómo se llamó Damaris? ¿El primer presidente en la historia del Perú? ¿Damaris? ¿Cómo se llamó? José de la Riva Agüero. ¿Cómo se llamó Damaris? José de la Riva Agüero. Muy bien. José de la Riva Agüero fue el primer presidente elegido por el Congreso luego del retiro del general San Martín. Mientras que el Perú elegía a su primer presidente luego del retiro del general San Martín, ¿qué pasaba en el norte? Bolívar le decía a su brazo derecho, a su lugarteniente, a su hombre de confianza, el general Antonio José de Sucre anda al Perú y haz cumplir una tarea. ¿Saben cuál fue la tarea de Sucre enviado por Bolívar al Perú? Hacer que el Congreso de la República presidido por Luna Pizarro forme una comisión y mande a traer a Bolívar. ¿Bolívar se sobró? Bolívar se votó. Sabía que el Congreso lo necesitaría. Pero dijo que vengan y me pidan para que yo vaya. Y envió a Sucre. Sucre llegó al Perú. ¡Guau! y se enteró que el Congreso había elegido un presidente. ¿Y sabe lo que dijo Damaris? ¡No puede ser! Esto no le va a agradar al general San Martín. O perdón, a Bolívar. Esto no le va a agradar a Bolívar. Lo llamó por teléfono, marcó a su número celular y le dijo Bolívar. ¡El Congreso ha elegido a un primer presidente! Y Bolívar le dijo tienes la tarea de acabar con ese tipo. De hacer que el Congreso así como lo eligió, lo saque. Lo destituya. Y esa fue la tarea de Sucre. Hacer que el Congreso le sea adverso a Ribagüero. Ribagüero se dio cuenta del complot que hacía Sucre. Por eso es que puso resistencia y se va a revelar más tarde. Finalmente, mis apreciados estudiantes, José Antonio de Sucre cumple con la tarea que Bolívar le encomendó. ¿Cuál fue? Que el Congreso forme una comisión, viaje y solicite la presencia de Bolívar en el Perú. Y el Congreso formó una comisión y esa comisión estuvo presidida nada más y nada menos por el ilustre Joaquín Olmedo. ¿Quién fue Joaquín Olmedo? Fue el representante del Congreso que viajó hasta el norte del Perú para decirle a Bolívar te necesitamos. Y Bolívar, luego del retiro del general San Martín ingresa al Perú sobrado, votado, alzado, victorioso, llegaría al Perú un primero de septiembre de 1823. Sí, señor. El Congreso de la República lo recibe en el Callao. Le otorga el título más grande jefe supremo. Mira tú, Bolívar en el Perú. Logró su objetivo. Estableció su cuartel general en Pativilca y tuvo como secretario nada más y nada menos a José Faustino Sánchez Carrió. Ahí está. Este fue su brazo derecho. Este fue su hombre de confianza de Bolívar. Simón José de Santiago por la Santísima Trinidad. Bolívar Palacios y Soto. Así fue su nombre. Este venezolano llamado Simón Bolívar fue llamado libertador de América por haber logrado la independencia de Venezuela, su país, Ecuador y Colombia. Gracias a tres excelentes y brillantes victorias. Gracias a la batalla de Boyoca logró la independencia de Colombia. Gracias a la victoria en Carabobo logró la independencia de Venezuela y gracias a la batalla de Pichincha logró la independencia del Ecuador. Boyoca para Colombia, Carabobo para Venezuela y Pichincha para lograr la independencia del Ecuador. Sí, señor. Bolívar llega al Perú, señores, un primero de septiembre de mil ochocientos veintitrés en su propio barco del año, en su propio barco de extremo. ¿Saben cómo se llamó? Chimborazo. Chimborazo. Así se llamó Fernanda, la embarcación que trajo Bolívar al Perú. Primero de septiembre de mil ochocientos veintitrés. Bolívar llega sobrado y votado. El Congreso lo nombra jefe supremo, miren ustedes, del ejército patriota. Y todos sabemos que durante la presencia de Bolívar, este desapareció todo lo que tenía sabor y color y aroma al general San Martín. Y lo primero que hizo fue poner al tacho de basura la constitución de mil ochocientos veintitrés creada por San Martín con espíritu sanmartiniano. El Congreso aceptó poner la constitución a otro lado para no obstaculizar la labor de Bolívar en el Perú. Y durante la presencia de Bolívar, mi apreciados estudiantes, se libró dos grandes batallas. La gloriosa batalla de Junín, 6 de agosto de mil ochocientos veinticuatro, en las gloriosas Pampas de Junín, a cuatro mil doscientos metros de altura, se enfrentaron los realistas que eran casi mil cuatrocientos hombres y los patriotas que solo llegaban a ochocientos hombres. Mira la gran diferencia. Pero los patriotas lucharon con alma, corazón y vida. Los realistas estaban dirigidos por el virrey José de la Serna, último virrey en el Perú. Y los patriotas estaban dirigidos por el general Miller, el general Necochea y el general Isidoro Suárez. Estos últimos lograron la victoria. Mis apreciados estudiantes, los jefes de ambos bandos antes de iniciarse la batalla de Junín, aunque tú no lo creas Damaris, se reunieron, conversaron, se pusieron de acuerdo, no utilizar ningún arma de fuego, nada de pólvora, que el enfrentamiento sea puñete a puñete, patada a patada, cuchillo a cuchillo, sable a sable, lanza a lanza, nadie utilizaría arma de fuego. Solo se escuchó en la batalla el galopar de los caballos y la gente malherida que caía al suelo. La batalla empezó a las cuatro de la tarde y terminó a las cuatro y cuarenta y cinco. Bastó solo cuarenta y cinco minutos para que los patriotas derroten a los realistas. Isidoro Suárez jugó un papel muy importante así como el teniente Andrés Rasuri que atacaron por la retaguardia realista logrando así la gran victoria. Estos hombres pertenecían al batallón de caballería de los denominados Úsares del Perú. El general Bolívar emocionado contento y feliz al saber que los patriotas ganaron a los españoles en Junín los bautiza con el nombre de Úsares de Junín. De ahí el nombre hasta el día de hoy. Úsares de Junín logramos esa primera gran victoria. Hicimos el primer gol Damaris y pasamos a un segundo tiempo meses más tarde nueve de diciembre de mil ochocientos veinticuatro la sangrienta pero la gloriosa batalla de Ayacucho sí señor donde también los patriotas éramos menos siempre sí hemos sido menos en número de soldados pero hemos luchado con alma corazón y vida y eso trajo una gran victoria en Ayacucho sí señor en las gloriosas pampas de la Quínua a doce kilómetros de la actual ciudad de Huamanga a los pies del cerro Condorcunca se desarrolló la batalla del mismo nombre gracias a frases a palabras bastante alentadoras y motivadoras como adelante a paso de vencedores de los esfuerzos de hoy dependerá la libertad de América señores ganamos en Ayacucho destrozamos a los españoles damaris los españoles se rindieron ante el ejército patriota me rindo dijeron los españoles pero las palabras se las lleva el viento ¿qué hicieron los patriotas? vas a firmar tu rendición en un documento vas a firmar haber sido derrotado en un documento y ese documento se llamó capitulación capitulación de Ayacucho ¿cómo se llamó ese documento de Amaris? capitulación de Ayacucho ¿qué fue la capitulación de Ayacucho? un documento formal en donde los españoles reconocen haber sido derrotados por los patriotas ¿cuándo se firmó? el mismo día de la batalla ¿dónde se firmó? en el mismo campo de batalla ¿quiénes lo firmaron? señores Antonio José de Sucre firmó por los patriotas y por los realistas debería haber firmado José de la Serna pero éste se encontraba gravemente herido estaba mal herido el virrey por esa razón firmó por él el general José Canterac ¿qué cosa firmaron? su rendimiento ¿qué cosa firmaron? reconocieron la independencia del Perú y de América del Sur los peruanos estaban felices y contentos los peruanos estaban felices pero firmaron por firmar se dejaron llevar por la emoción y no se percataron que una de las cláusulas de la capitulación de Ayacucho decía el Perú reconoce la deuda contraída con España y se compromete a indemnizar económicamente a los españoles eso nos trajo consecuencias muy lamentables Carlita Farroñán Carrillo nos trajo consecuencias años más tarde porque todos sabemos que en 1866 España viene a cobrarnos esa deuda ¿y saben a cuánto ascendía esa deuda? a 3 millones de pesos 3 millones de pesos tenía que pagar el Perú llega Luis Pinzón por orden de la reina Isabel II de España a cobrar esa deuda y el presidente de ese entonces Antonio Peset acepta pagar la deuda y se firma el tratado más humillante de la historia nacional el tratado bibanco pareja 29 de enero de 1865 un insulto para el Perú pagar una deuda injusta e infausta menos mal que el coronel Mariano Unés Oprado se entera de esto se revela agarra al presidente Peset lo reporta y le declara la guerra a España y nos peleamos con España prueba de ello está el famoso combate de Aptao y el famoso combate del 2 de mayo de 1866 ganamos a España y España se va ahora sí para siempre pero es importante resaltarlo porque esa guerra se da producto de esta falla de esta anomalía de esta escritura onomatopéyica en la historia del Perú estipulada en la capitulación de Ayacucho señores la victoria en Ayacucho fue el primer grito de independencia esta declaración va a marcar un hito en la historia de la libertad de toda América del Sur ¿qué es lo que se acordó Dámaris? España reconocía la independencia del Perú dos España se compromete a entregar las plazas tomadas por los españoles al ejército libertador con todos los elementos militares como armas piezas de artillería incluyendo el puerto del Callao se daría libertad a todos los prisioneros españoles y el Perú se comprometía a pagarles el pasaje de regreso a cada español a su tierra el Perú dijo no importa Dámaris nos endeudamos pero que se vayan los españoles del Perú y el Perú se endeudó se respetaría la propiedad de los españoles radicados en el Perú ¿qué quiero decir? había españoles que le dijeron al Perú yo me quiero quedar y el Perú dijo ¿y por qué te quieres quedar? ¿y saben por qué se querían quedar? porque tenían casas tenían propiedades tenían bienes muebles e inmuebles y el Perú dijo está bien te vas a quedar pero a partir de ahora vas a recibir la nacionalidad peruana y se quedaron en sus casas y casones el gobierno del Perú se comprometía a pagar esa deuda que nos va a traer problemas año más tarde señores mis apreciados estudiantes del segundo A la batalla de Ayacucho significó el fin de la dominación española en América con esta victoria en Ayacucho se señó la independencia del Perú y de todo el continente sudamericano los españoles se van Damaris los españoles se van se empezó a respirar tranquilidad Bolívar se siente así como el profesor Brive se arregla se acomoda la corbata se acomoda el saco y expresa ahora sí voy a plasmar mis ideales ahora sí voy a plasmar mi idea ahora sí voy a terminar de procrear a mi hijo ahora sí voy a terminar mi obra y saben cuál fue en síntesis todo lo que he dicho terminar de escribir su propia constitución la constitución de 1826 la llamada constitución vitalicia y Bolívar lo termina porque era un genio político Bolívar termina de escribir su constitución la constitución de 1826 la constitución vitalicia donde él se proclama amo dueño y señor de todos los países que liberó de todos los países que independizó y de todos los países que creó una vez concluida su obra invita a un launch a todos estos países al famoso congreso en la ciudad de Panamá junio 26 de 1826 y todos los países envían a sus representantes si señor todos los países envían a sus representantes y el Perú es asistido nada más y nada menos por Juan García del Río después del launch en Panamá Bolívar saca su constitución lo presenta y dice señores yo soy su gobernante para toda la vida en forma perpetua todo se mira y dice que no puede ser se ponen en pie y le dicen a Bolívar Bolívar gracias por lo que has hecho por nosotros gracias por la libertad pero ahí no más déjanos construir nuestro propio destino déjanos volar en otras palabras vete Bolívar se molesta se molesta y dice a viva voz he arado en el mar qué cosa dice Bolívar Damaris he arado en el mar he arado en el mar en el mar no se ara se ara en la tierra en otras palabras Bolívar dice me equivoqué Bolívar se arrepiente de haberle ayudado a Damaris de haberle ayudado a Fernanda de haberle ayudado a Luana de haberle ayudado a Kayla se arrepiente Bolívar de haberle ayudado a todos los países agarra su constitución y se retira del congreso de Panamá regresa al Perú convoca al congreso y le dice señores me voy y los congresistas bravo que se vaya Bolívar todos felices hasta que Bolívar dice está bien me voy pero me van a pagar por cada segundo por cada minuto por cada hora por cada día por cada semana por cada mes por todo el tiempo que he estado y el congreso con tal que Bolívar se vaya se prestó dinero y Bolívar se fue con los bolsillos llenos con el maletín lleno de dinero se va del Perú sabemos que después del retiro de Bolívar 1826 cuatro años más tarde dejaría de existir muere de tuberculosis en Chequiela y estando en su lecho de muerte dice Bolívar Jesucristo Don Quijote y yo somos los más grandes majaderos de la historia Jesucristo Don Quijote y yo somos los más grandes majaderos de la historia eso dice Bolívar y deja de existir se va Bolívar muere Bolívar pero sus ideales quedan acá en el Perú y entran a la cabecita de sus compañeros de batalla Felipe Santiago Salaverri Andrés Santa Cruz Agustín Gamarra entre otros y todos dijeron a nosotros también nos van a pagar así como pagaron a Bolívar y cuando van a pedir que les paguen el Congreso le dice no no tenemos dinero todo se llevó Bolívar y como el Congreso no tenía dinero miraron miraron el sillón presidencial y todos corrieron para ser gobernantes para ser presidentes como el sillón era para uno empezaron los empujones las patadas los puñetes etcétera a ese tiempo de peleas y luchas por el poder en la historia del Perú se le conoce como el primer militarismo tema de la próxima clase primer militarismo después del retiro de Bolívar no te pierdas la próxima clase ahí nos vamos a quedar mis apreciados estudiantes tenemos una práctica calificada la siguiente hora ya la cuelgo en breve gracias a todos y cada uno de ustedes mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudio gracias Damaris gracias Fernanda tu profesor César Uribe a nuestros colegas del Ministerio de Educación a nuestros colegas de la Unidad de Gestión Educativa Local que están escuchando y viendo la clase del segundo año de secundaria gracias a todos ustedes gracias Kaila gracias Andreita o Carlita Farroñal bendiciones gracias buenas tardes con todos y cada uno de ustedes mis apreciados estudiantes fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamanín gracias Fernanda buenas tardes